Cientos de jóvenes estudiantes de la Universidad Huracán se encuentran viajando desde los distintos territorios para un encuentro en el recinto Las Minas, precisamente de Ciuna, y poder celebrar el octavo congreso de estudiantes de esta casa de estudio. Les dejamos con ustedes parte de las impresiones de los jóvenes que están a punto de salir de Huracán, Nueva Guinea. Acá tenemos las delegaciones también de Bluefields. Estamos a pocos minutos en la delegación de Bluefields, Nueva Guinea, a partir al encuentro del octavo congreso estudiantil. Va a ser Ciuna, así que estamos entre pocos minutos para partir junto a las dos delegaciones del sur para llegar junto a este congreso de 2020. De la delegación de Nueva Guinea, recinto Nueva Guinea, vamos 50 delegados, estudiantes de las distintas carreras, a representar a nuestro recinto en el octavo congreso, que lo cual será en el recinto Las Minas del Sur. Vamos 84 personas, incluyendo Bluefields. Para estudiantil, estamos acompañando al octavo congreso estudiantil. De hecho, pues que este proceso le fortalece a los estudiantes que van a participar. Compartir, comprender y fortalecer nuestro programa de nuestros estudiantes de la ciudad. ¡Vamos para Las Minas! ¡Vamos!